Las situaciones que están sucediendo en materia de seguridad, no es prioridad que el subsecretario, ahora que no está la secretaria por contagio, esté atendiendo mejor temas de seguridad que la promoción. Ellos están atendiendo temas de seguridad. Y la información que yo tengo es que fueron a eso. Bueno, hay videos donde se observa que ellos... A temas de seguridad. ...que hablan de que la gente le diga a usted que no está solo. Ah, bueno, eso es inevitable, o sea, no. Así como me insultan, también hay quienes me dicen, no está solo, no está solo. Mejía Verdeja pidió vacaciones, presidente. Ricardo Mejía Verdeja pidió vacaciones. Yo creo que sí. Hay algunos que, para defender el proyecto, decidieron pedir sus vacaciones. ¿Y el tema de seguridad, ahora que no está la secretaria? Ah, y otra gente que lo está supliendo. No, eso... ¿Sabe cuándo regresa, presidente? ¿Sabe cuándo regresa y si se utilizó? No sé, no sé cuándo, pero mañana, si quieres, yo te digo. ¿La aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines? No, 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 no debe de ser utilizada para esos fines. Es que sí se utilizó. Usted en vuelo comercial, pero algunos de los que están promoviendo la revocación están en este tipo de aeronaves. No, 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 pero no están promoviendo la revocación. No están promoviendo la revocación. Y sí, fuese como tú lo planteas, lo tiene, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad. Sí, de hecho ya se empezaron a interponer algunas quejas. Eso, eso, eso está bien. Que no haya impunidad.